Nos va a llevar tiempo a recorrer y queremos informar todo lo que está pasando, ¿verdad? De todo lo que ustedes tienen conocimiento, nosotros les vamos a comentar cómo está todo, porque realmente es complicado escuchar eso. Sí, sí, realmente uno se pone al mal, pero sabemos bien bien que está en área protegida y nosotros mismos no podemos estar ahí, ¿verdad? Entonces, a eso queremos también de libertad, donde está realmente la área protegida y también donde se ha podido sacar algunos árboles, ¿verdad? Siempre a la comunidad y nosotros vamos a explicar cómo está el asunto. Entonces, sí necesitamos que vayamos preparados, porque allá, como les digo, ahorita ha permanecido con mucho frío. Si esto sigue, ya está húmedo y tenemos que prepararlo, ¿verdad? Entonces, a siete y media más traerás otros para que la producción también tiene tiempo. Para el equipo que nos pueda acompañar. Sí, tal vez en su momento les va a dar la información, pero es bueno que sepan todos los que estamos acá. Hubo una iniciativa en este gobierno municipal que se apoyan bastante a las iglesias, ya sea católicas o orgánicas, más o menos, considero que se apoyan unas 30.000 iglesias. Yo venía a presentar las peticiones, sin duda, de San Francisco. Las iglesias van a venir y decían, miren, estamos por esto de 5.000, 4.000 en San Luis. Y la respuesta mía fue que no hay manera de cómo justificar el apoyo hacia una institución privada. Y entonces les decía que si ellos tenían la capacidad de preparar su madera allá en la actividad municipal, se les daba uno, dos o tres árboles, siempre que fuera del área colegial, como decía el primer signo. Entonces, para que ustedes se toquen la idea, porque tal vez recordando un poco el tiempo de la campaña, o sea, decían, no, que sí, por el alcance instaló hacia el ladero allá arriba. Y no, 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 no es cierto, pues, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, pues, lo que se hizo es esto. Yo incluso en una intervención pública ahí, que si esto es un pecado, si esto es un delito, apoyar a las iglesias, pues, si amerita con un delito, ni modo, les decía yo, pero lo hice con esa finalidad, de reducir un poco los costos para las iglesias. Les dejo el ejemplo, en una ocasión, estaba en el llano, y me llevaron los señores allá para decirles, miren, estamos construyendo, y nos falta nada, y nos falta esto y lo otro. Miren, señores, digo, pero lo que podemos hacer es que ustedes puedan ir a trabajar los centrales para bajar costos. Entonces, me dice, uno, no, pero si ya nos apoyó, a nosotros, ya en estos días vamos a empezar a instalar. Bueno, pues, es una satisfacción de aportar el grano de arena, porque yo siempre he dicho, la iglesia tiene un papel fundamental dentro de la sociedad, y por ello, pues, hay que apoyarnos a las medidas de las sociedades. Eso es lo que realmente se hizo, alrededor de unas 30 iglesias. Y me adelanto a decirles que, este, y concidió, lamentablemente concidió que, este, las pasadas, las autoridades cantonales se pronunciaron de que estaban sacando madera, que un montón de cosas, y se estaba apoyando la iglesia donde yo he asistido. Este, este, hace poco fue en la inauguración, me invitaron, estuve allí con ellos, y se apoyó a esta iglesia y concidió, y es la madera, la madera, y la hicieron. Ya empezaron los comentarios negativos, ¿verdad? Pero les digo, gracias a Dios, que se apoyaron a muchas iglesias. Gracias, señores, aprovechando que estamos, los salientes, los entrantes, quería darles una información sobre el astillero municipal. Hace precisamente unos tres meses, vino el Instituto Nacional Geográfico, fuimos, citamos más los síndicos a Catenango, porque había una finca que quería reconocer sus colindantes. Entonces, fuimos a Catenango, ahí estaban los señores del Instituto Nacional Geográfico, venimos al área donde querían efectificar sus colindancias, y, bueno, para nosotros, hay una fracción grande, que para nosotros era para Pachitzia, pero resulta que el Instituto Nacional Geográfico dijo que, no, señores, esto no es de Pachitzia, esto es Pachitzia. Ustedes, este es Pachitzia, y Pachitzia no tiene nada, nada, nada que ver en esta área. Es lo que es, ya, que colinda con Catenango. Se nos explicó todo, nosotros insistimos que aquí existe Pachitzia, pero no. Aquí Pachitzia, el astillero de Pachitzia, colinda con San Andrés y Zab, en ningún momento aquí con Pachitzia, ni con Cuchuta, ni con Cuchutia. Así es que, esto es de ustedes, si ustedes no lo han tomado, es el asunto de ustedes, ¿qué piensan ustedes, qué podemos hacer? Traían el libro de acta, que ahí mismo se levantó el acta. Entonces, los dos índoles y las dos personas firmamos el acta, que sí, fuimos testigos de ese reconocimiento. Entonces, nos dejaron dicho de que solo se hiciera un acuerdo municipal, y yo creo que se enviara al diario oficial para que esto quede claro. Entonces, solo quería informarles que eso se quedó pendiente, no se movió nada sobre ese documento. Solo pedimos el acta que firmamos al Instituto Nacional de Geográfico, nos mandaron, eso sí está, pero como las letras son algo, no se entiende bien, pero se podría pedir una certificación del acta, para que se ve que solo hay que darle seguimiento a eso. Quede claro que lo que tienen patricidas son una fresca de 10 a 40 años. Yo fui con el señor, fuimos a ver los mejores, y es un terreno muy grande. Entonces, esto en la población no lo sabe, no lo sabe nadie, no le dimos seguimiento, y solo habría que hacer una comisión en el Instituto Nacional de Geográfico. Es decir, que si cuando usted está en la posición, si mi persona sea útil, yo puedo ir a ver otra vez ese documento. Solo eso quería informarles. Muchas gracias a don Pilar, yo creo que es un documento importante, su unimiento de dar seguimiento a este asunto, y no sé si dentro de ese pico entra Pachuc. Sí, eso se me incluye. Es decir, allí entra Pachuc. Cuando nosotros dijimos Pachuc, ese terreno es de Pachucía, no dijeron si no es de Pachucía. Entonces, Pachuc no está en Pachucía, sino que está en Pachucía. Incluso Pacha, el terreno de la Talla, ya está en medio entre Acatenango y Acumbre, hasta en medio de la Talla de la Colina. Es por una finca que quería reconocer. Y ahí es donde nos dimos cuenta que ese terreno es de Pachucía. ¿Pachucía estuvo realmente presente o no quisieron ellos? Porque nosotros insistimos sin Pachucía. Señores, aquí no tiene nada que ver. Nada que ver Pachucía. Entonces, en la mapa nacional, dice que está claro. Entonces, habría que manejarlo bien para no tener cumplido, como va a decir, porque de repente ellos van tomados. Habría que pedir que si tienen los nectos. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias.